Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Sea. No tienes que venir, estoy ocupado, pasados en el libro. Para Mahasamot, el mundo submarino no era diferente de un segundo hogar. Había estado buceando desde que tenía uso de razón, y nunca había sucumbido al mareo o al balanceo desorientado de un barco. Apreciaba las aguas cristalinas, los arrecifes de coral que aún prosperaban, y el tranquilo silencio roto, solo por el burbujeante escape de oxígeno de su tanque, acompañado por la impresionante belleza de la naturaleza. Su madre dijo que era un error llamarlo así, porque su amor por el océano era tan profundo que a menudo le llevaba discusiones con su padre. El joven dejó vaciar su mente, dejándose llevar por los peces del mar, pero sin olvidarse nunca de recoger las bolsas de plástico y los restos enredados en los corales. ¡Guau! Moth les tomó bastante tiempo salir a la superficie. ¡Cuánto oxígeno queda en el tanque! Tan pronto como Mahasamut salió a la superficie del agua, la voz burlona de pan golpeó sus oídos, haciéndolo poner los ojos en blanco. Nadó hasta el costado del bote y entregó a su tripulación la basura que había reunido en una bolsa de malla, lo suficiente como para golpearte en la cabeza. ¡Eso es tan salvaje! Mahasamut ignoró la burla y se quitó el equipo antes de salir del agua para recuperar el aliento. ¿Dónde está mi teléfono? Fue lo primero que preguntó. ¡Oh! Mírate, ahora pegado a tu teléfono, bromeó pan, sin entregarle el teléfono inteligente de inmediato hasta que Mahasamut se giró para darle una amplia sonrisa. Si no acepto trabajos, tú no tendrás trabajo, entonces no tendrás dinero ni sueldo mío, aquí tienes pi. Pan rápidamente le entregó el teléfono inteligente y una toalla a su amado hermano para que se secara el cabello. Luego se alejó, fingiendo estar ocupado con el equipo de buceo, dejando a Mahasamut reír a carcajadas antes de revisar si había algún mensaje. A decir verdad, solo estaba esperando a una persona. No tienes que venir mañana, estoy ocupado. Copia y pega, ¿eh? murmuró el joven. Sus dedos recorrieron mensajes anteriores que significaban exactamente lo mismo. ¿Y quién los envió? Como Pan había señalado últimamente, estaba enganchado a su teléfono debido a Tonkrab. Durante tres días seguidos, el mensaje había sido el mismo. Estoy ocupado, así que no vengas. Si fuera otra persona, probablemente ya estaría sonriendo tranquilamente, descansando en casa. En lugar de tener que trabajar, no lo necesitarían y aún así recibirían el pago completo. Pero no esta persona, porque Mahasamut, conocido por su comportamiento tranquilo, estaba perdiendo la paciencia. El primer día lo dejó pasar porque notó algo extraño. El segundo día, pensó que todavía estaba bien, ya que la condición de su belleza aún no había mejorado. Pero ahora, el tercer día, cuando tomó un tiempo libre para bucear y recoger basura por diversión, todavía encontró mensajes como este. Me siento con ganas de darle una buena bufetada a alguien para darle una lección. Sus cejas oscuras se fruncieron. No había olvidado cuando estaba previsto que el señor Tonkrab regresara a Bangkok. Pan regresará a la orilla. De inmediato, Pi estaba a punto de decir, Si no regresamos ahora, no llegaremos a tiempo al trabajo. Mahasamut se quitó rápidamente el traje de buceo y tomó su lugar al timón, dirigiendo el pequeño bote de regreso a la orilla, con la esperanza de jugar al gato y al ratón con el remitente del mensaje. No le gustaba ni un poco la idea de que Tonkrab volviera a casa. ¿A dónde me llevas? Suéltame. Mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se volvió de un azul marino intenso, el capaz señor Tonkrab se retorció en las garras de un hombre salvaje que lo arrastraba hasta el estacionamiento. ¿Alguien iba a ayudar? No, porque el hombre que arrastraba no era otro que el joven familiar Mahasamut. Tonkrab estaba irritado. Forcejeo, gritó, ordenó que lo soltaran, pero este loco no lo soltó. Además, este tipo interrumpió en su habitación. Presuntuosamente, guardó su trabajo, cerró de golpe la computadora portátil con un fuerte chasquido y lo arrastró así. No, dijo el hombre, quien se giró para enfatizar su respuesta una vez más. Luego mostró una sonrisa molesta y continuó arrastrando. Te dije que tengo que trabajar. Yo también te lo dije, ¿no? Tonkrab quería rugir lo suficientemente fuerte como para sacudir el complejo. ¿Cómo podría olvidar lo obstinado que era este loco? ¿Recuerdas cómo lo arrojó a la bicicleta de carga? Finalmente, el escritor que apenas hacía ejercicio, empezó a jadear mientras se arrastraban uno al otro hasta la familiar motocicleta. Tonkrab intentó anclar sus pies al suelo con todas sus fuerzas. Súbete a la motocicleta. Ay, ¿estás loco? No, 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 no.